Allá le gusta Versace G.M.T.I.T.I.O.R. Versace G.M.T.I.O.R. Versace G.M.T.I.O.R. Allá le gusta Versace G.M.T.I.T.I.O.R. Esta trae el billete pa' vivir mejor Por la noche en alta el mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Yo no le invierto, ya tiene unos pares Pero cuando se le ha abierto dice que no pare Podría estar bien pero no le vale Quiere a Fran Upey aunque tenga lo mal Le gusta que sea malo pero yo no lo soy Simplemente sé lo que tengo que hacer y que no Ella quiere que la pasen a buscar el Roll Royce Pero yo ando a pie y dice viene un poco A ella le gusta Versace G.M.T.I.O.R. Esta trae el billete pa' vivir mejor Por la noche en alta el mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Le gusta Versace G.M.T.I.T.I.T.I.O.R. Le gusta Versace G.M.T.I.T.I.T.I.O.R. Pero que le gusta fumar y besarte con la mía Enfrente al mar y a mí que me gusta mala y loca de más Sufí que este es brasileño con Panamá Dime mamá si cada vez es posibilidad Que vayamos pa'l entierro sin funeral Ella combina los zapatos con chico y la vida entera Cuando llega todo se paraliza Parece que nieva y no se deja Pero si quisiera toda la noche entera Yo le meto con candela, le meto como caldera Háblale de tecno, háblale de perreo Dale pa' fumar que la baby se va a fuego Si quiera aventura, me pongo romeo Yo tengo la cura pa' tu bella que Ella me gusta Versace, G&G Tior Esta trae el billete pa' vivir mejor Por la noche en alta, el mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Yo no le invierto, ya tiene unos pares Pero cuando se le ha abierto dice que no pare Podía estar bien, pero no le vale Quiera Franupé y aunque tenga los males La J y la M, díselo Yonamix Suéltalo, no le de brega y no le de chance Lautaro, díselo Skunk